Para escuchar la terapia, para escuchar la terapia, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Me levanto primero, me levanto primero, para gozar, para gozar, para gozar, la terapia, la terapia, la terapia. Qué bueno, qué bueno, como cuando comenzamos nuestra segunda hora aquí en la terapia de la mañana, el programa número uno en toda la Florida Central. Saludos a la gente también que nos escucha a través de la 900 en Tennessee. Oye, hoy voy a estar hablando sobre los tres deseos, tres deseos. ¿Tres deseos? Sí. ¿Tres deseos de qué? Tres deseos. Ah, como el genio de la lámpara, que tú le pides tres deseos y... ¿Cómo es? A ver si esto fuera una lamparita ahí. ¿Eso no es? Más o menos, así es, eso mismo es, eso, o sea, como el genio de la lámpara de los tres deseos. ¿Tú te imaginas que a nosotros se nos aparezca el, el... Bueno, yo nunca supe si el que estaba dentro de la lámpara era Aladino. Porque yo sé que eran, habían dos. El del turbante, bueno, los dos tenían turbante, pero no, era como la película era Aladino y la, y la lámpara mágica. No sé si era que Aladino era el de adentro de la, de la... El de la lámpara, el muñequito ese azul que sale de la lámpara. Ajá, el genio era, yo no sabe, pero, pero el genio, imagínate que a ti se te apareciera un genio y de momento te dijera, te voy a complacer con tres deseos. Entonces uno de momento dice, wow, tres deseos, ah, sencillo, bueno, yo quiero, mira, ponme ahí un plato de, un churrasco, medium well, ponme también, segundo, un carro, que es lo que la gente siempre pide, y una casa, ya está, eso es, eso es lo que la gente siempre pide. Yo siempre de chiquito analizaba más las cosas. Yo era un poco, yo de pequeño era más analítico. Y yo de momento decía, no, 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 yo, o sea, es que yo quería una bicicleta en aquel tiempo. Yo diría, yo pediría una bicicleta. Después de una bicicleta, yo pediría siempre un juego de esto, de un Atari. O sea, es lo que yo pedía. Y el tercer deseo es el más difícil. Porque tú sabes que es el último, pero yo creo que era bien analítico. Yo decía, yo decía, entonces mi último deseo es tres deseos más. Tres deseos más nada más. Exacto, y entonces ahí yo iba a seguir, pedía dos más y el último, tres más. Tres más. Quiero tener deseos infinitos y ya, se acabó el asunto. Y ya está. Mira, me dice Verónica Zapata que ella le pediría al genio que le quite el mal genio. Caramba. Ay, qué bueno le quedó. Mira, una vez se le aparece, se le aparece Dios a este hombre y le dice, dime tú que tú quieres que yo te complazca. Y él le dice, señor, yo, a mí me asustan los aviones y yo quiero llegar a, yo quiero visitar a mi familia en Puerto Rico, pero me asustan los aviones. Y Dios le dice, ah, ok, tú quieres que yo te quite el miedo. Y me dice, no, 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 yo quiero que tú hagas desde Key West una autopista hasta Puerto Rico, un expreso, un highway, sin toll, sin peaje, sin nada de eso. Y Dios le dice al hombre, no, no, espérate, eso que tú me estás pidiendo es imposible. Entonces viene el hombre y le dice, Dios, me tienes que pedir otro deseo porque eso es imposible. Y viene el hombre y le dice, bueno, pues entonces quítale el mal genio a mi esposa. Y Dios le contesta, ¿de cuántos carriles quiere la autopista? Le dice, ¿de cuántos carriles, de cuántos carriles quiere la... Espérate, espérate, las expresiones verdidas en este programa no representan la opinión de Héctor Samuel ni de Radioluz. Y usted está enojado con Ryan, enójese con Ryan, no conmigo, por favor. Ya que estamos en chiste, ya que estamos en chiste, voy a decir otro. Llega el del censo al paraíso, ¿verdad? Y toca la puerta allí, le abren la puerta y le dice, ajá, mire, yo soy el del censo. ¿Cuál es su nombre? Y el hombre le contesta, Adán. Y él anota, Adán. ¿Y cuál es el nombre de su esposa? Eva. Anota ahí, Eva. Y dice, ¿alguien más vive en la casa con ustedes? Y Adán le dice, sí, la serpiente. Suegra, venga acá que la buscan. ¿Qué porquería? A ver, espérate, déjame ponerte la musiquita apropiada para que sigas con... Dale, tírate otro, dale. Otro más. Vean, eso es lo que dice. Bueno. Le dice, vean, llega Pepito a la escuela llorando y la maestra está preocupada. Y le dice, ¿pero qué te pasó, Pepito? ¿Por qué estás llorando? Y entonces le dice, maestra, me acaban de asaltar, me robaron a punta de pistola. Y la maestra le dice, ay, Dios mío, Pepito, ¿y qué te llevaron? Y Pepito le dice, la tarea, la tarea, me robaron la tarea. Bueno, bueno, ya, ya, vamos a abrir las líneas telefónicas, ya, ya, ya. Sí, 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 vamos a abrir, vamos a, vamos a abrir la, la línea telefónica. Por favor. Sí, 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 vamos a abrir. El, el tema que estamos hablando hoy son los tres deseos. Si tú tuvieras la oportunidad de que te concedieran tres deseos, ¿qué sería lo que tú pidieras? Ese es el consejo. Simple, ahora voy a decir algo y voy a ser bien serio en esto que voy a decir. Porque quiero que la audiencia sepa que está advertida. Que no vengan con, con, con esto porque yo lo advertí antes. No venga a llamar, pedir por, y que usted va a pedir por la paz mundial. Ajá. No. Usted, ¿qué tres deseos usted pediría? Esto es lo que, si se lee, si se lee, 407-930-1160, 407-930-1160. Ese es el tema que vamos a estar. Si usted tuviera la oportunidad de que le concedieran tres deseos, ¿cuáles serían? Y la gente que, que lo ve, ¿verdad? Desde el lado espiritual dice que cuando domas, se ponen de acuerdo, todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre, dice, le será dado. Así que, claro, hemos hecho análisis de esa frase muchas veces, de que es todo lo que vaya en la voluntad y todo. Pero, pero uno de los problemas que tiene la gente es que la gente no se atreve a pedir. Yo le conté, yo le dije un día a un, a un amigo. El amigo quería ser, era gerente de una compañía. Y yo le pregunté, le dije, ¿cuándo fue? Él me estaba diciendo que estaba orando para que Dios lo hiciera crecer en la empresa y todo eso. Y yo le dije, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que querías comprar tu empresa? La empresa que él trabaja vale como 10 billones de dólares. Imagínate. O sea, 10 billones de dólares son 10 mil millones de dólares. Él es un gerente de distrito. Y él se quedó callado y me dice, se queda callado y me dice, nunca. Me dice, ¿sabes por qué nunca? Porque pides, de acuerdo a lo que tú entiendes que es posible. Y acuérdate una cosa, que a quien le estás pidiendo, para él nada es imposible. Entonces, cuando, cuando, ¿por qué lo pongo en el ejemplo del genio de la lámpara? Porque, porque mira, tendemos a creer más en el genio, en el dichoso aladino ese, que en el propio Dios. Entonces, te pregunto, ¿nunca le has pedido a Dios, señor, yo quiero comprar el hotel donde yo trabajo? Dame, eh, necesito 100 millones de dólares. Nunca. Ahora, yo lo que te pregunto es si te dan tres deseos, ¿qué tú pedirías? Vamos, vamos con la llamada. Héctor Samuel, adelante. La terapia de la mañana, muy buen día. Bueno, buenos días. Buenos días, ¿con quién hablamos? Raymond. Raymond, cuéntanos, ¿qué tú pedirías? Bueno, yo pediría solamente uno. Uno nada más, pero es que te dan tres, Raymond. Por eso aprovecha. Yo quiero uno que incluye todo. Ah, bueno. Ah, ok, dale, dale. ¿Cuál es? Espérate, vamos a aprender de Raymond. Vamos a aprender de Raymond. Adelante, Raymond. Que le den un chocolatito a los chistes mongos. Ok, ¿cuál es que tú le darías a Ray por esos chistes mongos? Un chocolatito nada más, dame cinco por lo menos. No se merece nada, nada se merece, muchachos. Mira, tú viste, como ahora la gente está haciendo bullying conmigo, el bullying es ilegal, gente. El bullying es ilegal. Aquí tenemos libertad de palabras. Eso es. Bueno, gracias por el deseo. Yo espero que sea un snicker para que me guste así o un tres mosquetero. Gracias, gracias por tu llamada. Bueno, ya tenemos más llamadas telefónicas. Adelante, Héctor Samuel. Claro que sí, tenemos a más gente en la línea que desea expresarse al 407-930-1160. Buen día, ¿quién nos habla? Sí, buenos días. Narciso Vargas. Narciso, buenos días. Saludos. ¿Qué tal, mister? ¿Cómo se llama? Se me olvidó tu nombre, como dice la canción. Mister Ray, mister Ray. Mire, leí tu carta ya, leí tu carta. Bueno, espero que la haya disfrutado. Muy interesante. Mira, tres deseos. Mira, tú sabes que yo soy una persona bien extraña. Lo comprendo, lo entiendo, lo reconozco. Nunca pido para mí, casi. Tú sabes, yo pienso mucho en la humanidad. El primer deseo sería que se erradique la pobreza en el mundo. Primero, que se le haga, que se le dé asistencia dental a los niños, sobre todo. Porque, por ejemplo, yo estuve en mi país hace poco y vi muchos niños con los dientes sucios que no asisten a los dentistas y eso es terrible. Esa causa de enfermedades y todas estas cosas. Y la tercera, es el más importante, sobre todo, que se acabe el abuso contra la mujer, el maltrato del hombre hacia la mujer. Venimos de una mujer, mi madre es una mujer, mis hermanas son mujeres y yo respeto mucho a la mujer. Mis hijos son varones los tres y quiero que ellos respeten a sus novias. Cuando se casen, sean buenos hombres. Mira. Oye, pero ven acá y tú todavía pagas tu casa. Sí. Y no pediste una casa ahí. Mira, al genio que te sal de ahí. Yo no digo para mí, yo soy una persona que pienso en la humanidad. Tú sabes. Pienso en los demás. Hasta la muerte sería así. Mira, fíjate una cosa. Me gusta lo que estás diciendo. Me gusta lo que estás diciendo. Y yo quisiera hacer algo para que eso se cumpla. Y es que dice que si dos o más se ponen de acuerdo, dice el propio Jesús, él es fiel y justo y él le concedería el deseo. ¿Por qué tú y yo no nos ponemos de acuerdo y oramos a Jesús, Narciso? El problema es que el asunto no es orar. Tú sabes, yo quiero que tú y yo nos conozcamos más. Por eso te invité a mi casa. Y qué sé yo, me gustaría... Yo te gustaría hacer un programa contigo en el futuro. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Sí, un programa distinto, ¿no? Qué sé yo, que esté a la par con este mundo, ¿no? Pues también, ¿no? ¿Qué te digo? Sí, pero yo sé que tú eres... Yo sé, ¿verdad? Que tú no eres creyente, ¿verdad? Pero... Pero... Pero lo que podemos... Mira, no tienes nada que perder. Como no tienes nada que perder, tú y yo nos ponemos de acuerdo, hacemos una oración aquí. Y pues, no tienes nada que perder. Y sí se da. En Facebook escribí un artículo que se llama El orar, orar, sana o calma. Para mí, el orar lo que hace es que calma, pero no sana. Para sanar, ahí están los médicos. Yo estudié medicina, tenía un hermano médico famoso. Pero tú... Pero tú no crees que es... Tú no... Tú no crees que Dios pueda conceder tres deseos. Es que mucha gente le... Le descarga mucho problema a eso, que le llaman Dios. Pero eso que le llamamos Dios, ¿tú crees que pueda conceder los tres deseos, verdad? No, 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 no. Es que no. Si nos ponemos de acuerdo, muchas personas sí lo podemos cumplir. Ok. Acabar el mundo... En lo que te dije, dale asistencia dental a los niños, que son... Los niños no saben de nada. Y tú sabes que un niño con los dientes sucios, que se acuesta y se levante. Eso es terrible. Va a tener una enfermedad en el futuro, mental. Y eso es horrible. Y entonces el maltrato hacia la mujer. Tenemos que poner nosotros. Pues vamos a ponernos de acuerdo, entonces, tú y yo. Y vamos a pedir eso. Vamos a pensar que Dios va a escuchar nuestra oración y va a conceder nuestro deseo. ¿Qué tú crees? ¿Te animas? Sí, sí, sí. No hay problema. ¿Cómo no? Ok, vamos. Señor, mira que estoy aquí con nuestro amigo y hermano Narciso. El y yo nos hemos unido para pedirte a ti que se acabe la pobreza, que los niños en diferentes países, sobre todo en nuestros países, en el Caribe, tengan programas dentales, tengan asistencia dental, y que se acabe, señor, que la violencia contra la mujer, que se cree conciencia en los hombres, de que la mujer es una joya preciosa, tal y como tú lo dices en tu palabra. Padre, que se le ame y que se le respete. Narciso y yo nos unimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mira, para terminar, tú sabes que hace poco yo estuve en mi país. Ajá, ¿y qué pasó? Yo soy de un campo. ¿Y tú sabes lo que yo voy a hacer? ¿Qué? Mandé al muchacho que me cuida la casa, a que me recoba la cantidad de niños que hay en mi campo. Son como unos 30, para llevarle al dentito, para hacer una limpieza dental. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Eso está bueno. Bueno, Narciso, muchas gracias. Un abrazo. Te envío un abrazo. Vamos a, vamos con más llamadas, Héctor Samuel. La terapia de la mañana, buen día, con quien tenemos el gusto de hablar. Buenos días, Brenda. Brenda, tres deseos. Bueno, dos, porque ya tenemos uno. Ya sabes, ya sabemos uno, dos. Tu cosa, no es que tengo tu underlock. Adelante. Me gusta esto que dijo Narciso, porque él dice que nosotros tenemos muchos problemas y te lo cargamos a Dios, pero Dios dice la palabra, en el mundo tenéis aflicciones, que es lo que él quiere decir con los problemas. Y por eso tenemos que ir ante él, a pedirle a orar. Todo se da por la oración. Porque todo el mundo va a tener aflicciones y eso es lo que llaman la carga de los problemas. Eso es lo que yo puedo entender por lo que él le llama problema. También si van a ver muchas cosas, eso de los niños pobres y todo eso, también la palabra te habla de muchas cosas que iban a suceder en diferentes partes del mundo. Es ahí donde el Señor Jesucristo, cuando venga a buscar a su pueblo, pues sabrá quiénes son los escogidos y quiénes no. Los oprimidos y los que no están oprimidos. O sea que eso es parte de la palabra de Dios. Por eso el oración es muy importante. Y si yo pidiera tres deseos, yo pidiera, número uno, que Dios me ayude a combatir más la carne y ser una buena cristiana, porque eso es una lucha constante que tenemos los cristianos. A veces cogimos coraje o cosas así. Y esas cosas no le agradan al Señor. Otra cosa es que ya mis papás están mayores y están enfermos, pues que Dios le dé sanación para que me los deje más tiempo. Sanidad. Otra cosa es la unión con mis hijos y que mis hijos vuelvan a su rostro al Señor. Ok, ese lo vamos a poner como número dos. Ese lo vamos a poner también con lo de tus padres como número dos. Ok. Porque el tercero lo vamos a dejar ahí disponible. Es como que todavía no lo usamos. Vale. Que yo no saliendo de cebollo. Y yo quiero salir de cebollo. Y le paso pidiendo a Dios salir de cebollo. Ok, nos vemos. Oye, te quedaste sin deseo. Ya acumuliste los tres. Sí. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay otra llamada, otra llamada pendiente. Hay otra llamada pendiente. Este, el deseo. Mira, tengo a la doctora Pichardo, pero no sé si tenemos antes una última llamada con los deseos antes de entrar con la doctora Pichardo. Claro que sí, rapidito. En la terapia de la mañana. Buen día. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenos días. Mi nombre es Ricardo. Ricardo, cuéntanos cuáles serían tus tres deseos, Ricardo. No, uno solo, Rey. Uno solo, Rey. A favor mundialmente, que derroquen a Donald Trump. Para que se acabe la injusticia en este país. Ya. Es lo único que quiero. Que derroquen a Donald Trump. Sí, que lo saquen de la presidencia. Porque eso de verdad que les hace un daño mundialmente. O sea, o sea, espérate una pregunta, espérate una pregunta. ¿Tú preferirías utilizar tu deseo en que saquen a Donald Trump y no en que saquen a Raúl Castro, que se acabe la dictadura en Cuba, que saquen a Nicolás Maduro? No, no, es que se acabe Easy, nada de eso. O sea, tú lo usarías en Donald Trump directo. Eso va a arreglar todos los problemas del mundo. Los tres, los tres, los tres son míos para que saquen a Donald Trump. Los tres, los tres deseos. Ay, Dios mío. Y si viera un cuarto, ah, igual otra. Sí, el primer deseo, que saquen a Donald Trump. El segundo, que se monta en un avión y se vaya a Rusia. El tercero, que pierde el celular. Y el cuarto, agarra un coheto y se vaya a la luna. Que no tuitee más. Está bueno. Ay, mi madre, gracias. Gracias. A mí me da la impresión que ese es de Mo. Yo tengo una leve impresión que es el de los de Hillary, pero, pero, pequeña, no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero creo que es como de Hillary. ¿Verdad? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, Héctor Samuel, vamos a hacer una cosa. Tenemos una pausa atrasada. Vamos rapidito con la pausa comercial. Regresamos inmediatamente con la doctora Esther Pichardo, hoy en el segmento de salud. Entretemimiento sano para toda la familia. Esta es la terapia de la mañana.